Vengo de tantas ausencias que hoy prefiero acomodarme Por este rincón del mundo ser extranjero y callarme Mi vida no ha sido fácil, aunque tampoco aburrida He andado por mil caminos, amores y despedidas Fui creciendo a ras del suelo como la flor del chamico Y me afirmen los usales tal como aprendí de chico Y si tuve desengaños, disfruté buenos momentos Supe andar acosarado y ser libre como el viento Fui dejando hablar al Yonkoy, escribiendo tonterías Que le trajeron alivio a mi orgullo y mi porfía Pero siempre soy el mismo, solo que un poco más viejo Conservo el amor intacto en dos alforjas de sueños La pasión le puso alas a mi corazón y digo Soy consciente de que arranco con gusto otro desatino Y si tuve desengaños, disfruté buenos momentos Supe andar acosarado y ser libre como el viento